La amplitud de este espacio es lo que nos va a llevar al éxito. Y digo esto porque la decisión de Facundo Manes de ingresar a la política y poner el prestigio ganado en su profesión en pos de mejorar la situación del país y la situación de nuestro espacio no fue recibido con aplausos, sino que fueron recibidos con críticas muy fuertes de algunos dirigentes que prefieren el estatus quo para sostener los cambios y no las posibilidades de cambiar el país con la amplitud. Y celebrar también al partido radical que con su estructura política abrazó esta figura, desafió esta posición y hoy pudimos lograr con esas decisiones y no por una estrategia del conjunto un triunfo en la provincia de Buenos Aires producto de esa amplitud. La figura de Facundo Manes involucró o absorbió la tercera vía dentro de nuestro espacio. La Argentina tiene un porcentaje de electorado que fluctúa. Había quedado vacante esa conducción en el momento que Sergio Massa decide acordar con el quinerismo y justamente esa matemática lo lleva a triunfar en el 2019. Matemática que nosotros sí subestimamos. Pero obviamente que el ingreso al quinerismo te convertís rápidamente en quinerista y ese espacio quedó vacante. Imaginábamos para esta elección que la figura de Florencio Randazzo podía ser quien aglutine esa franja del electorado y así iba a ser potencialmente hasta la aparición de Facundo Manes. Facundo Manes ingresó la tercera vía a nuestro espacio. Pero acá yo confío y confío ya hacia el 2023 que este partido, el partido radical, y que una generación política para nombrar algunos de ellos, Horacio, Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Facundo Manes, Martín Lustor, Rogelio Frigerio, Pablo Schapkin, este partido siempre estuvimos en el centro. Nosotros estamos parados en el centro. Pero también nuestro partido está conformado con gente que se para en el extremo. y que genera políticamente quizás mayor repercusión por el antagonismo y por la agresión que quienes somos moderados y mesurados. Entonces, también nosotros tenemos que tener cuidado para lo que viene, los que estamos principalmente parados en el centro, porque tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos políticos para de una vez por todas sacar el país para adelante. En este tránsito tenemos que formar una coalición, pero que luego se plasme en una coalición de gobierno. No solo quede en una coalición electoral y que gobierne uno de los partidos de este espacio. Tenemos que gobernar todos. Y nos sobran dirigentes. Esta es la ventaja con respecto al 2015. Que estaba, había una figura excluyente, que era Mauricio Macri por conocimiento y popularidad y no había otra figura que se le pareciera. Hoy hay fácil 20 figuras políticas con experiencia. Intendentes municipales, como el caso de Miguel, que tendrá una salida de Tranquilauken y seguramente él pondrá su techo hacia donde quiere ir y en qué rumbo tomar, pero que no tiene límites en ese camino. Personas como Miguel son figuras que tienen que ser parte del gobierno nacional o provincial a partir del 2023.